Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando en nuestro video pasado con nuestro método para recuperar clientes pero en este caso para utilizarlos con el HTML5 vamos entonces ahora a trabajar con otro método que vamos a implementar aquí en clientesdao.haper utilizando cliente.beo va a ser muy similar este método public va a ser como hicimos aquí una lista list lo vamos a llamar en este caso va a ser de tipo clientes veo esta lista vamos a colocarle así en mayúsculas y no podemos ponerle el mismo nombre recuperar clientes si no vamos a colocarle aquí recuperar todos así igual vamos a hacer muchas de las cosas que ya vimos como por ejemplo un string consulta igual a select asterisco from clientes luego vamos a crear la variable base de datos db o bd en este caso new base de datos a ver también el connection com igual a bd punto get com aquí me sale que añade la cláusula java lang class not found exception aquí la tenemos y también java sql exception aquí la tenemos seguimos vamos ahora con el statement parecido lo que hicimos en el video pasado statement stm igual a con punto create statement a ver tenemos también el result set rs igual a stm punto execute query y aquí iría consulta perfectamente aquí le llamé query aquí le llamé consulta muy bien voy a seguir guardando acá control s acá esto todavía necesita que se le coloque un return vamos a crearnos entonces también nuestro listado list pero ahora de clientes veo listado lo que se le va a hacer igual a new array list pero de clientes veo así listo vamos a colocar aquí el while rs rs y rs 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 Vamos a recuperar ID, razón social y RIF. Public, clientes, veo, entre paréntesis, int ID, string, razón social y string. RIF, abro llave, cierro llave y hago lo siguiente, this.id es igual a ID, this.razón social es igual a razón social. Por último, this.RIF es igual a RIF. Control S, me regreso aquí a mi clientes DAO y aquí puedo llamar entonces, como dice aquí al listado, listado.add. Pero ahora voy a añadir a clientes BO, en este caso sería new clientes BO, paréntesis, paréntesis. Él me dice que cree un constructor para clientes BO, que eso ya lo hice. Sí, solo lo que él me está pidiendo es los parámetros. Porque el constructor está creado, aquí lo tengo. Entonces, ve, utilizando este mismo método, RS, en este caso, getString, getInt, quise decir, getInt, voy a pasar el ID en primer lugar. Coma, RS, punto, getString, paso a, razón social. Y por último, coma, RS, punto, getString, paso a, razón, rift. Ahora ya no tengo error, ve, entonces, tengo que retornar a listado. Perfecto, control S, y tenemos nuestro, recuperar todos de tipo clientes BO, realizando las modificaciones respectivas acá en el constructor. Recuerda, Cibernauta, que íbamos a trabajar con el incluir y el listar, es decir, con el insert y con el select. Aquí estamos trabajando con el select. Vamos a pasar entonces a crear los métodos que tienen que ver con el insert a partir del video número 16 de este curso. Un abrazo y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.